Estamos acá en el Parque Avellanera de Buenos Aires. Toda mi infancia y adolescencia, todos los sábados, durante años y años, venía acá con mis hermanos, mis viejos, a disfrutar. Y acá está la pileta. Esta pileta mide 3 metros y 4 metros. Al lado está donde iban los más chicos, pero acá en esta pileta de 4 metros aprendí a nadar. ¿Y cómo aprendí a nadar? Me empujaron. Me empujaron. Fue traumático, fue terrible. Y entonces ahí me defendí como pude. Los cambios no se hacen empujando. Los cambios no tienen que ser abruptos. Los cambios no hay que forzarlos. Los pequeños cambios, poco a poco. Así se aprenden los movimientos del crecimiento y de poder nadar en la vida. Espero que les siga.